Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Reyes Hispana Realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. En el episodio de hoy tengo como invitada especial a Marisela Zamora Kerlock, quien dedica su vida a la enseñanza a través de la música y la alegría. Nació en Costa Rica y lleva casi 30 años en los Estados Unidos, donde logró consolidar una familia de 7 hijos, 2 nietos, un divorcio y un esposo. Toca la guitarra de los 14 años, se graduó de educación primaria, es compositora y también ventriloquia en obras didácticas con títeres. Su pasión es inspirar y dar alegría, esperanza y amor en la vida de otros. Con el tiempo, el lema de Marisela se convirtió rápidamente en dar el regalo de la sonrisa. Sus programas de educación bilingües fomentan la buena moral, el amor, la amistad, el respeto, la salud, la obediencia y cuidado del medio ambiente, la excelencia y la autoestima. Hoy es la historia inspiradora que les presento. Marisela, muy bienvenida a Inspiración Hispana. ¿Cómo se llama tu marioneta? Esto se llama Salomé, porque tiene el nombre de mi mamá. Mi mamá tuvo 11 hijos. Así es. Hola, estoy en televisión. Ajá, estás en televisión. ¿Y quién es esa señora tan bonita? Se llama Marcela. ¿Cómo tú? No, Marcela, yo soy Marisela. Hola, Marcela. Hola, Salomé. ¿Cómo estás? Ay, qué bonita. Muchas gracias. Tú también eres muy bonita. Gracias. Y se llama Salomé porque viene de la palabra shalom, que significa hacedora de paz. Y mi mamá, como no es un nombre muy común, no se lo puso a sus seis hijas, ni le permitió ninguna nieta tenerlo. Pero hace muchísimos años, cuando empecé a ser ventriloquia, no ventriloquia, ventriloquia, yo le dije, mami, por favor, ¿puedo usar su nombre? Y dijo que sí. Sí, 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 sí. Ajá, y dijo que sí. Y meme es muy dulce. Como la miel, dulce como la miel. No, tranquila. Y yo canto, yo bailo. Ok, ahorita, tranquila, papá. Me duermo. No. No, simplemente sentadita aquí. Ok. ¡Ticabú! Así yo. Ok, tranquila. Estoy hablando ahorita, ok. Ok. Mira, me vas a hacer reír durante toda la entrevista, ya no puedo. Lo que hacemos es hacer reír a la gente. Creemos que reír es muy importante y tenemos, ahora sí te puedes cantar la canción. Ok. Hay un son, 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 son en el río. Hay un son, son, son en el río. Y es como una ola de madera, a ver si los pueden hacer allá. Hay un son, 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 son en el río. Sonrío, sonrío, sonrío. Y tú sabes que meterse en el agua, o sea, nadar, bañarse, es una refrescura. Entonces, la sonrisa es eso, refrescar al mundo. Yo tengo un acronym o un acróstico en inglés que es SMILE y significa Simple Make It Individuals Live Easier. Hacer que la gente, con solo que sonrías a ellos, les hace la vida más fácil. Así es. Ok, te vas. Chao. Chao. Ella se va a ir un momentito. Cuéntanos de tu llegada aquí a los Estados Unidos en el año 1989. Correcto. ¿Cómo fue ese cambio de Costa Rica? Llegaste a Texas, ¿correcto? Sí, correcto. En realidad fue algo planeado porque en Costa Rica conocí al papá de mis siete niños. Soy mamá de siete y lo conocí allá. Él es americano. Nos conocimos allá y nos casamos allá en Costa Rica. Vivimos dos años en Costa Rica y para el aniversario de sus papás, los 50 años, él me trajo aquí y nos decidimos quedar aquí. Entonces, esa fue la historia pequeña. Lamentablemente, después de 22 años de casados, hubo divorcio y después quedé como mamá soltera como por cuatro años y después me volví a casar y ya tengo ocho años de casada. ¿Y siete hijos? Siete hijos. Ya están todos grandes, me imagino. Sí, la menor tiene 16 y la última, la primera, 28. Entonces, todavía tengo dos en la casa, en high school o en colegio mayor, ¿verdad? Y ya una se graduó este año y la otra dentro de dos años. Empecé tarde porque la primera bebé fue a los 29 y terminé tarde. La última bebé fue a los 41. Yo también vengo de una familia de siete, así que sé lo divertido que es estar en una familia grande. Es muy lindo. Es muy lindo. Es muy lindo. Bueno, te graduaste de educadora y tu pasión siempre ha sido la música. ¿Qué beneficios te ha traído a tu vida combinar ambas vocaciones? La música tiene que tener un resultado para disfrutarla. Uno puede cantar solo, uno puede estar así, pero cuando ves a las niñas, por ejemplo, lo digo niñas porque me críe en el Colegio de María Osciladora de San José y me iba a cantar ahí desde los 14 años a las niñas de primaria, cuando puedes entretenerlas, hacerlas pasar un recreo diferente, puedes ir a los hospitales, a los orfanatorios, a los asilos de ancianos y ves el resultado, entonces ya la música no es entretenimiento, sino que se convierte como para mí en una misión. Entonces yo he combinado esa belleza de ver a la gente sonreír y cantar y poder disfrutar el don que Dios me ha dado, pero extenderlo, no dejárselo, no dejarlo solo para mí, sino para otros. Entonces esa experiencia fue muy linda. En Costa Rica escribí canciones mientras era maestra de la canción del libro, canción de lavarse los dientes, canción de la basura, y la directora de mi escuela me dijo, Marisela, siempre estás cantando para todo. ¿Estás segura que esa es tu carrera? Yo la volví a ver, ok. Y entonces me puse a hacer un show de ir a las escuelas y me vestía de, en Costa Rica se usa el uniforme para las escuelas públicas, me vestía de estudiante con sus colitas, soltera, tenía una cinturita bien chiquitita. Entonces me fui a las escuelas y me gustó porque ganaba tres veces más de lo que ganaba como maestra. Y tenía mi chofer, había una empresa que me patrocinaba, y entonces con eso escribí siete canciones dedicadas a 30 minutos del show y fue algo muy lindo porque también me invitaron a un programa de televisión que se llamaba Recreo Grande, con tía Flor y que era el programa infantil. En ese tiempo Costa Rica y Centroamérica tener un programa de televisión te duraba cuatro o cinco horas en vivo. Ahora con la internet todo eso ha cambiado. Pero esta tía Florita me invitó y tuve la oportunidad, ella me dijo quiero que enseñes 15 minutos de la Biblia. Entonces fue muy bonito porque cogía yo la guitarra y cualquier tema que ella me daba yo escribía las canciones y las grabé ahí mismo. Escribí muchas que ni siquiera me acuerdo. Pero creo que eso fue lo más lindo de ser cantautora y poder disfrutar, ver la reacción de la gente y saber que uno puede hacer algo, no simplemente para uno, ¿verdad? Se puede extender eso. Bueno, ¿y cómo empezó? Yo sé que con tu experiencia y lo que estabas haciendo en tu país natal, ¿cómo importaste eso aquí? ¿Cómo nació Marisela and Friends? Vieras que fue como divertido porque cuando mis niños estaban creciendo chiquititos saqué un títere y si no les dicen títere, otras personas les dicen muppets o muñequitos. Porque yo decidí enseñarles en la casa, homeschooling. Entonces ellos no estaban poniendo atención y dije yo, bueno, si no me ponen atención mejor cojo este títere y empiezo a hacer la lección con el títere. Les encantó y empezaron a reírse. Y para que una mamá sea chistosa a un niño es como que algo tiene, ¿verdad? Entonces para mí fue muy divertido pensar, si puedo entretener a mis niños, entonces puedo entretener también a otros niños, ¿verdad? Y después seguí haciéndolo pero sin el, como ministerio, yendo a las iglesias. Claro, quedar en casa cada dos años o año y medio, ahí hubo un lapso de preparación, de pausa. Y no podía dedicarme tanto. Ya cuando se hicieron más grandecitos, ya descubrí más que sí podía hacer los sonidos y el arte de ventriloquía. Fue un caso muy especial cuando hubo un, ¿cómo se llama? Un evento en una iglesia y mi hijo, que es bien creativo, me dice, mami, no cantes a Noche de Paz, porque eso yo había, me había registrado que iba a cantar Noche de Paz con la guitarra. Y me dice, no, 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 ponga el títere dentro del estuche de la guitarra y cuando abre la guitarra, el estuche, saca el títere y canta Noche de Paz. Claro, yo había practicado con ellos y me criticaban, mami, mueven los labios, mami. Entonces, ellos me exigían a mí que lo hiciera mejor y mejor y mejor. Claro, cuando yo saqué el títere y empezó, Noche de Paz, Noche de Amor, Toda muerte. En ese momento, toda la gente estaba a muerte de risa. Y yo pensé que se estaban pulando de mí, sinceramente. Pensé que había sido un fracaso. Disculpe, pastor. Entonces, puse el títere y yo me fui y me escondí atrás. Y un muchacho y un señor llegaron a preguntarme que quién había hecho la voz grabada. Y yo los miré, yo fui la que hice la voz. Y, ¿cómo? Yo no sabía que se podía hacer esas voces. Y como que me sacudieron, ¿verdad? Un momentito, porque ahí me dijeron cómo habían disfrutado. Y si un joven, que son tan estrictos, ¿verdad? Y un señor adulto, ¿les gustó? Dije yo, sí. Señores, yo creo que yo tengo algo aquí. Entonces, empecé ya realmente a practicar y hacer las cosas más en serio. Había puesto Marisela y amigos porque la gente y el mundo necesita amigos. Tenemos familia, tenemos conocidos, pero hay muy pocos amigos. Gente, no necesitamos muchos, pero aún Jesús necesitaba tal vez dos que lo dieran cuando iba a la cruz, ¿verdad? Entonces, sin ser religiosa ni nada, Jesús nos llama a sus amigos. Y esa amistad es porque, hoy estaba hablando con una amiga muy especial y yo le decía que yo no tengo mi fecha de nacimiento en Facebook y nadie me llama para mi cumpleaños porque nadie sabe. Y yo le decía, no te preocupes, yo sé que la gente me ama. No necesariamente me tienen que felicitar el día de mi cumpleaños. O Marisela, es tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Ellos me hacen felices ya porque tengo amigos excelentes. Y claro, mi familia sí sabe. Y muy pocas, muy pocas amigas se acuerdan de mi cumpleaños. Pero yo la llamé esta mañana y le decía así a mi Elizabeth, Eli, feliz cumpleaños. Ay, mi amiga. Y estaba un poquito down, como diciendo, un poquito desanimadita. Y me dijo, tú me refrescaste el día. Y yo te digo, Marcela, el agua, y te voy a empezar a decir, el agua que podamos hervir es lo más importante. Agua es H2O. Happy to obey. Happy to obey. Jamás había escuchado eso. Este es mío, es original. Guau, no, qué poderoso. Entonces, la gente, miren lo que tengo aquí. La gente te da agua, tomas, te refrescas. Y el mundo necesita más regadoras. Tu programa es una gran regadera. Y nos estás refrescando. Todos tenemos una mesa. Esta es mi enseñanza, que estoy apasionadísima por esto, para servir el agua. M, E, S, A. M, verde, amarillo, E. Anaranjado, S. A, rojo. Mesa. Pero mira, medio ambiente, economía, salud, amor. Todos tenemos un lugar donde vivir. Un lugar, tenemos una economía o recursos donde podemos sostenernos. La salud, nuestro cuerpo y el amor. Son cuatro patitas fundamentales para poder servir. Mira este montón de platitos. Ahí estamos todos sirviendo. Tú tienes un programa bellísimo. Muchas gracias, Guau. Ahí lo vi y dije yo, guau, tú creíste en eso. Y te creíste a ti misma. Y eso fue lo que me pasó con Marisela y amigos, creerme. Porque yo te conté ese momentito que hubo un divorcio. Y hubo momentos que yo no podía hacer nada más que limpiar casas. Porque la niña pequeña tenía tres años y yo no quería dejarle ningún preescolar. Entonces, por dos años, mi mesa estaba bien quebrantada. Entonces, aunque yo tuviera todo eso y todos los talentos y todo, mi mesa estaba quebrantada. Y hay muchas mujeres que llegan a este país sin lugar donde vivir, sin trabajo, sin salud, sin familia, sin relaciones. Y hay que esperarnos. Hay que esperar hasta que esa mesa esté restaurada. Y a veces no hay necesidad de mesa. No hay necesidad de tener una casa para amar, para refrescar a otras cosas. No hay que tener dinero para refrescar a otras cosas. No hay que tener un cuerpazo para refrescar. No hay que tener, ¿me entiendes? No hay que tener una mesa perfecta para servir esto. Porque tú dijiste una palabra muy poderosa. Inspirar. Y te voy a enseñar algo aquí. Todas tenemos la oportunidad de ir shopping, de ir a comprar. Pero eso que te compra puede ser de inspiración, porque el púrpura o el morado es el color de inspiración que uso para esto de la mesa. O bruise, o te puede dar moretones. Hay gente que va a lugares y se lleva a golpes. Ah, pero es que no fue lugares donde había seguridad de que ibas a servir algo bueno. Entonces, si te fijas, es algo hermoso que solamente yo le doy la gloria a Dios por tener este. Si te fijas aquí, rojo, anaranjado, amarillo y verde son los primeros colores del arco iris. Rojo, amor, anaranjado, salud, amarillo, economía y verde medio ambiente. El quinto color es azul. Azul es como el agua. H2O. Happy to obey. En español le pongo hay dos opciones. ¿Me importa o no me importa? Si a mí me importa, yo voy a tomar esta agüita, la voy a servir. Si no me importa, no me importa. Mira, hoy me dijeron de cosas terribles que están pasando en nuestros países. Y la razón por la que están pasando es porque hay gente que no le importa. Apenas esas personas, mira, no me importa. No me importa reciclar, no me importa ahorrar, no me importa cuidar mi cuerpo, no me importan las personas. Entonces, las patitas de cada persona se están debilitando. No hay mesas fuertes. No estoy diciendo mesas bellas. Porque nosotros como mujeres a veces nos identificamos con aquella que tiene una casa, que es una mansión. Con aquella que tiene una carrera, ahí estamos en la economía, un dineral increíble. Aquella que tiene un cuerpazo en la mesa. Aquí nos intimidamos con las que tienen, son bellísimas, que tienen un cuerpazo. Y las otras que tienen un matrimonio, una familia perfecta. En realidad nadie, nadie tiene familia perfecta. Tiene cuerpo perfecto, tiene economía perfecta, tiene medio ambiente perfecto. Por eso Jesús vino como carpintero a reparar nuestras mesas. ¿Qué te motiva a trabajar con niños en dos idiomas? Oh my gosh. Esa es una de las grandes bendiciones que podemos, y quiero entusiasmar a los papás y las mamás que realmente aprendan los dos idiomas de alguna forma. Yo estoy entusiasmada hasta aprender italiano porque es fácil, y chino. Bueno, el chino ahí me quedo ahí con el CD grabándolo, ¿verdad? Pero hemos perdido eso de los europeos porque no sabemos que en los europeos cualquier persona te habla cuatro o cinco idiomas. Y aquí tenemos que si hablas español tienes una, oh, hablo español, eres de allá. No, eso ya está cambiando. Hablas español, hablas inglés para defenderte. El hecho de que puedo hablarlo en inglés y en español y cantar mis canciones en inglés y en español ha abierto muchas puertas. Le puedo hablar a un niño, le puedo hablar a un adulto. Y creo que es una de las grandes bendiciones de estar en este país, poder hablar los dos, poder cantar y hacer canciones de los dos. Y decirle a los niños en cualquier idioma los mensajes que traigo. Entonces, creo que es muy importante para comunicar y por eso sería lo más importante. Tú llegaste a este país no solamente a enfrentar una nueva cultura, sino un hogar bicultural. ¿Qué retos tuviste que vencer, tuviste que afrontar? Bueno, nos estábamos moviendo mucho. Sí tuve algunos rechazos a gente que no le gusta el arroz. Entonces, me pedían hacer almuerzo. Y claro, uno latino, yo hago mi almuerzo con arroz, con fijoles, con su carnita, con su ensalada. Y no, aquí es totalmente diferente. No quiero insultar al macaroni and cheese. Pero eso no es almuerzo en mi país. De hecho, no lo puedo, ni modo. Mis niños se criaron con la comida que hace mi mamá. O sea, ahorita hice un poquito de horchata, aunque en Costa Rica no se hace mucha horchata. Pero a mis hijas les encanta la comida latina. Les encantan los tamales, aunque les gusta con más carnita. Los tamales de Costa Rica, ¿verdad? Lo difícil fue que me dediqué más a enseñarles inglés o hablarles más en inglés y ahora no dominan el español y están sufriendo. Entonces, ahí no me siento muy orgullosa. Ahí no hay ningún orgullo. Hay una que sí se fue como seis meses para Costa Rica, lo habla muy bien. Las otras, mami, solo en español. Tengo un chiste. Entonces, vivimos en México por un tiempo. Una de mis niñas nació en México y cuando regresó, ya grandecita, dice, Mami, ¿por qué? Si yo nací en México, no hablo español. Entonces, y después dice, Mami, mami, ya, ya sé, ya sé hablar español. Ra, 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 ra. Imagínate. O, mami, ¿por qué? ¿Por qué si nací en México no puedo ponerme cosas en la cabeza y caminar como las señoras de México? ¿Por qué vivimos en una villa? A mis niños les duele que no les haya hablado en español como ahora les hablan mis nietos. Mi nieta dice, venga, venga, vaya, vaya. Y se hace sus desenredos, pero hace poquito empezó a burlarse porque le habló rápido, ¿verdad? Y empezó, tita, ella me dice, tita. Dice, tita, bla, 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 bla. Oh, my gosh. Le tengo que hablar en español. Venga para acá. No, vaya. Y al perro le hablamos en español. Entonces, ellos van hablando. Sí, hubo un tiempo, ya no existe eso tanto, que la gente no le gusta que uno hable español. Ahora la gente, por favor, enséñame. Los amigos de mis hijos ya ahora quieren hablar español. Hubo un tiempo en que nadie quiere hablar español, que nos sienten como que somos de abajillo, ¿verdad? Como que en lugar de sentirse orgulloso. Si yo voy a algún lugar y están hablando español, ¡ay, qué bonito que habla! Dice, gracias. Porque debemos mantener eso. Hay lugares que dicen, ah, no, usted está en Estados Unidos y no puede hablar español. Perdón, pero eso es ignorancia. Se puede hablar lo que uno quiera. Sí, si necesitamos, si yo estuviera en otro país y no se le, entonces sí necesito ayuda. Pero aquí, si no se habla bien el español o el inglés, digámoslo, para las personas que necesitan ordenar o algo, se pide ayuda. En Costa Rica, ahorita está en todas las escuelas ser bilingüe y se habla mucho de entusiasmar a los niños a ser bilingües. Entonces, no, no, creo que eso es muy importante. Y todavía un tercer idioma, no se limiten, porque creo que podemos hacerlo. ¿Cree que las mujeres exitosas del mañana son las niñas que se preparan mejor hoy? Claro que sí, prepararse en todo sentido. Yo tengo de todo a niñas que deciden irse a un estudio, a un instituto bíblico. Otras que quieren ganarse 30, 40 dólares la hora y no ir a la universidad, porque es muy inteligente y capaz y puede hacer eso. Tengo otras que están enfocadas a que solo el estudio tiene que estar y que su educación es súper primordial. Es lo mismo de la mesa. Mira, te lo voy a explicar bien facilito. Hay cuatro tipos de personas en la educación. Del medio ambiente tenemos a los biólogos, geólogos, arqueólogos, hasta los bomberos, personas que se dedican a ambientalistas, todas las personas que se dedican al medio ambiente. En la economía tenemos a todas las personas que se dedican a las finanzas, a todos los financieros, todos los economistas, todos los banqueros, todos los que se dedican a asesorar una forma de finanzas, todos los que tienen dueños, todos los dueños de negocios. Mi papá no fue a la universidad y tuvo una de las empresas más exitosas en Costa Rica porque se preparó a producir. No es de prepararse para tener un título. En el área de la salud, anaranjado, lo mismo. Doctores, enfermeras, dentistas, odontólogas, chefs. Porque hay dos acciones en esta mesa, preparar y reparar. Un chef o chef prepara la comida, un doctor repara. ¿Me entiendes? Hay siempre esa dualidad. Y en el amor tenemos a los líderes espirituales, a los maestros, personas que se comunican. Pero mira qué importante, tú estás aquí porque estás entreteniendo, estás dando un llamado a traer. Todo esto se ha preparado para que tú o vos o usted dé un mensaje. Los que traemos un mensaje ya estamos aquí, pero necesitamos un lugar estable. No perfecto, pero estable. Entonces, sí, claro, hay que prepararse. Es mejor preparar a nuestros hijos que repararlos. Yo tengo conexiones con gente que va a los centros de detención y siempre les digo, ayer estaba, por ejemplo, les digo, ayer estaba con niños de kinder. Los estaba preparando. Aquí estoy con ustedes y los estoy reparando. Esos niños jóvenes, 14, 15 años, no sabían que a los 15, 16 años les iban a dar una condena de años, de años, y que ahí están, según ellos, diciendo, ya no tengo futuro. Sí tienen futuro. Sí tienen, porque ahí mismo uno tiene la idea de que se tiene que preparar, sí, en muchas cosas, pero para ser fuerte. Sí. Para ser fuerte. Y esos jóvenes pueden ser fuertes cuando salgan. Hay unos que lamentablemente cometió alguna falta terrible y tiene que quedarse mucho tiempo. Pero la idea que yo quiero esparcir entre los jóvenes es de ser fuerte. que pueda decir, ok, hoy yo sé cómo cuidar de mi casa, sé cómo cuidar de mis finanzas, tener una finanza fuerte, tener un cuerpo fuerte. No es tener sus pestañas perfectas, su cabello perfecto, su nariz perfecta, ahorita con mi edad, cincuenta y qué, cincuenta y siete. Ya, ya estamos pensando, oye, ya, 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 ¿dónde, verdad, ya, ya, todo? No, pero al rato, mira, y a todas las mamás que ya nos estamos pasando de edad, aunque no sé si eso existe, es lo fuerte que estamos. Aquí estás tú, tú estás fuerte, pero si no estás fuerte, mira esta. Esta es la de la familia. La familia está fuerte y tú estás fuerte y después sigue la comunidad. ¿Ves? ¿Se ve bien ahí? Y después el mundo. Cualquier cosa que pase en el mundo va a afectar la comunidad, va a afectar la familia y va a afectar a la persona. Lo mismo, al revés. Si lo que haces va a afectar tu familia, la familia va a afectar tu comunidad y la comunidad va a afectar al mundo. Ahora, con los medios sociales, las redes sociales, hay una tendencia de tener toda la noticia de aquí. Ay, ¿qué mató a este? ¿qué hizo a este? Y nos llevamos todo aquí, aquí, y nos despreocupamos de este. Y estamos tan metidos en los problemas de la comunidad y los primeros tienen que ser estos dos. Nuestra mesa y la mesa de la familia. Porque si no, estaríamos en un mundo totalmente virtual, que no es realmente lo que necesitamos. No necesitamos, ay, ¿vio lo que pasó en tal lugar? Sí, pasó. Pero mira lo que no ha pasado aquí. Hoy es un día hermoso. El otro día me... Le voy a contar algo. Yo voy al banco y siempre firmo que sea lo que fuera. A veces lo hago por internet. Siempre le pongo sonría o una happy face. Have a nice day. Y un día llegué y me dice, Marisela, ¿por qué siempre usted está positiva? Y fue muy fácil. Le dije, mi mamá. Mi mamá es la persona más positiva que existe en este mundo. Con sus ojos, 11 hijos. Con pruebas que ha pasado. Pero mi mamá... Yo le he preguntado, mami, ¿cómo hace? Ya tiene casi 86 años y ahora en enero si Dios quiere, voy a ir a verla. Me dice, ah, no, no, no. Cuando yo me siento así, como que ya no. Yo hago algo, una sopita, unas galletitas. Y voy y busco a alguien. Manda a alguien. Y así fue mi papá. Mi papá tiene, debe ser ido así, el de nueve años. Pero siempre buscaban algo, una extensión. Entonces, en lugar de ver el efecto del mundo, ¿cómo nos va a afectar de las malas noticias aquí? Tenemos que revertirlo, decir, ¿cómo voy a afectar a mi familia? ¿Cómo voy a hacer cosas positivas en la comunidad y así en el mundo? Entonces, yo sé que no te estoy como respondiendo la pregunta, pero todas nuestras decisiones tienen que tener un propósito. Y por eso yo estoy determinada de que los niños y jóvenes aprendan lo que te mencioné de los cinco pasos. De tener una vida balanceada, una mesa balanceada. ¿Qué papel juegan la alegría y la diversión en la vida cotidiana tuya y en tu vida profesional? Yo le dije a mi mamá y a mi esposo que cuando yo me muera no pongan R.I.P., rest en peace. ¡Ay, no, rest en gozo! ¡Descansen, Pablo! No, 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 yo sé que voy a tener paz, pero descansen, gozo. ¿Conocen la palabra jolgorio? Es un puro jolgorio. Es una vacilada. Es una pura, o sea, fiesta. O le dije a mi amiga, esa que estaba un poquito así, abajito, mi chiquita, levántese y danse. Póngase sus zapatos de danzarina. ¿Danzarina? Danci. Danzante. Ya me olvido de la palabra. Bailarina. Porque nos hace falta eso. ¡Claro! Vea, la danza es muy importante y tiene que ver con la alegría, el gozo. Yo aquí, a mis hijos no les gusta mucho la salsa. Pero cuando se van, ay, 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 le pongo la salsa y yo me pongo ese relajo. Entonces, eso yo creo que nos hace falta porque mentalmente estamos buscando a ver qué ha pasado, qué árbol se cayó, qué enfermedad se pegó, qué negocio falló, qué divorcio se destruyó, en lugar de alegrarnos de tanta cosa buena que hay. Yo no sabía esto, pero te digo, de veras, no sabía que yo soy positiva. Yo pensé que yo no era positiva. Y ahora me doy cuenta que sí soy positiva porque ya es una forma de vida. Sí me he quejado y todo, pero en mis chistes les digo, ¿qué es queja? Que ja, 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 ja. Que ja, ja. Bueno, es cosas tontillas que hago, ¿no? Pero realmente yo creo que hacer feliz a la gente y tener la participación de, yo voy a donde los ancianitos, y ellos creen que el abuelito Pedro es de verdad. No, vieras, hay una que tengo un video que se enamoró del abuelito Pedro. Otra señora me dijo que le cantara en el funeral, que por favor, y no me ha llamado, seguro todavía sigue viva, ¿verdad? Pero mi papá fue muy chistoso, mis tíos, mis tías, los Zamora. De hecho, mi apellido, Carelock, pero en español suena Carelock. Entonces le digo a la gente, no, no, no. En Centroamérica le digo a mi esposa, mi amor, yo en Centroamérica yo no voy a decir Carelock, porque así lo leen, Carelock. ¿Qué van a pensar que yo tengo Careloca? Mejor Zamora. Pues me voy a la televisión en enlace y dicen, y aquí viene la señora Marisela Carelock. Se le olvidó, era Marisela Zamora. Un hermano, te digo, de Guatemala, ¿usted se inventó ese apellido? ¿Cuál apellido? El Carelock. No, no me lo inventé. Yo tengo un personaje que se llama La Chelilla, y habla así, muy, muy, muy chistoso. Y La Chelilla inventa cosas. Ahorita lo último que se inventó fue a quererse a uno mismo. Miren, La Chelilla se quiere tanto que cuando eructa se pide a ella misma perdón. Ella se pide perdón porque se quiere tanto. Se insultó, eructó. Entonces, hay que quererse, pero no envanecerse. ¿Me entiendes? Todos somos especiales. Todos tenemos un lugar aquí, en la vida personal, en la familia, en la comunidad, en el mundo. Pero, ¿sabes cuál es la clave? Esperar. Esperar. Hay momentos en que la mesa, como te dije, está patas para arriba. ¿Cuántas veces las personas que te están escuchando, que te van a escuchar, dicen, mi vida está pata para arriba? ¿Sí? Y vean, un buen carpintero, si de esta patita se quiebra, voltea toda la mesa. Si yo me enfermo, ya no puedo trabajar, ya no puedo limpiar la casa, ya no puedo ser muy cariñosa. Si lo que pasó con el divorcio, que ya no me quieren, que ya se fue, me afectó todo. En mi salud, en mis finanzas y en mi casa. ¿Cuántas veces no nos queremos levantar porque estamos, yo no me gusta decir deprimida. Me gusta decir en estado de clamor. Porque yo puedo clamar a Dios y puedo llorar, como es en Amoco Tendido, con las mismas lágrimas. Y puedo tener una amiga aquí llorando, las mismas lágrimas y las mismas, pero ella está reclamando. Le está diciendo adiós así con el dedo. Y yo puedo estar llorando lo mismo y decirle, Señor, Tú eres quien me vas a sacar de esto. Lo estoy apuntando, pero tú eres el que me vas a sacar de esto. La otra persona va a decir, Tú eres el que me metiste en esto. Qué gran diferencia, reclamar o clamar. La gente nos ha mentalmente puesto de que si te sientes triste, es que estoy deprimida. Quítese esa palabra de su vocabulario. Y digo, estoy un tiempo de reparación. Estoy boca arriba. Hay una situación de que si mi hija se enferma, cualquier cosa que pase en mi familia me va a afectar. El otro día mi hija se enfermó, tuve que ir, quedarme todo el día allá. Si a mis nietos les pasa algo, si pasa algo en la comunidad, como lo que pasó hace poquito en California, los incendios, todo va a afectar. Si pasa algo en el mundo, pero vean, hay una tendencia de ser muy alarmista. Y que se va, el mundo se va a ir y que se va a terminar. Mire, sabemos que todo tiene principio y todo tiene final. Y mientras tanto, mejor sonreír, mejor hacer lo mejor de uno. Yo todavía tengo mucho, mucho que dar. Ustedes tienen mucho que dar. Hay cosas en la despensa de cada una de ustedes. Esto es una de las últimas enseñanzas. Todas tenemos esas pastas que necesitan agua, ese arroz que necesita agua, esos frijolitos que necesitan agua, es para que ya se puedan disfrutar y servir en la mesa. Pero los tenemos en la despensa. Todas tienen esos talentos, esos dones. Y yo le hablo en el espíritu porque es solamente el agua del espíritu de Dios, el agua viva, que va a revivir esas cosas. Y las animo, que esperen y que identifiquen cómo está tu mesa. Si está siendo reparada o si ya, la mía ya, ya está reparada. Ya está firme. Yo ya puedo extender mi mesa a otros lugares. Hay otras personas que todavía están medias chuecas, ¿no? Y dicen, ay, es que estoy frustrada, yo quería servir, yo quería ser cantante, yo quería ser profesional, yo quería ser... Y servir en esa área, como cantante, como educadora, como... Y tal vez esto todavía no está a tiempo. Espere ese momento cuando la mesa está firme para ya poder servir. Mis niños están en preparación en cualquier área. Entonces, yo les animo a que sean fuertes, a que se preparen, sí, en la educación es muy importante. Muy, muy importante. Yo les doy gracias a Dios que me eduqué en la universidad y muchas cosas, pero en la pasión también. Que busquen ahí adentro cuál es su pasión. ¿Qué te sientes haber sido nominada como héroe latina por Telemundo? Eso fue una gran sorpresa porque no me lo esperaba. Aparentemente piden en la comunidad que alguien... Y me hicieron dos preguntas, bueno, varias, pero una fue, ¿qué te hace feliz cuando haces eso? Y yo le dije lo mismo tú y yo, la sonrisa de las personas, es mi mejor pago. Que la gente sonría. Mira, yo he estado cuando viajo y cuando en Southwest ha sido increíble. Pero tú ves esas personas con sus sacos, su corbata, sus briefcase, ¿verdad? Sus maletitas y van. Y si le pongo a uno de los títeres a la azafata aquí en el hombro y empiezo a decirles adiós porque me da permiso. Esa sonrisa de esas personas profesionales se convierte en una sonrisa de un niño. Entonces yo tengo la belleza, el privilegio de ver más allá de la apariencia y veo el niño que hay en todas las personas. Hay un niño en cada uno de nosotros. En todos. Entonces yo les decía la sonrisa y me preguntaron otra y decían, ¿qué es lo que menos te gusta que tengo que cobrar? Porque casi, si hago muchos shows baratos y gratis, dono mucho mi tiempo. Pero cobro en unos bastante para poder, por ejemplo, ir a Costa Rica, hacer una gira por todo Costa Rica y poder hacer todos mis gastos y no se te carga a nadie más. Pero eso sería, o sea, fue bonito saber que te reconocen como latina, de que también en México me dieron un reconocimiento muy lindo. Aquí la gente te valora mucho, quiere mucho a los latinos, no está esa idea de que los latinos, no. Yo no sé, eso yo creo que solo en los medios de comunicación hay mucho respeto por los latinos, mucha honra. Y de unos y cuatro que no han visto la belleza que somos, pero al final todos somos hijos de Dios y los que hemos recibido Jesús. Pero en realidad ha sido muy lindo saber que se ha reconocido, representar a Costa Rica. Y voy, no te dije, he ido muchas veces a Earth Day, porque Costa Rica es un líder del medio ambiente. Y me dan, me han dado dos veces un campo gratis, que son 600 dólares el bus. Y sí, me lo han dado gratis, la última vez tuvo que pagar. Pero, pero un poquito, siempre me dan deducción y me dice, Marisela, me encanta lo que ustedes hacen. Entonces, o sea, Costa Rica siempre está representada con todo y Latinoamérica, ¿no? ¿Qué cualidades y valores debe tener una mujer que busca alcanzar el éxito? Cualquier cosa que inspire. Cualquier cosa, y te lo voy a decir aquí con esto, tenemos el amor, la salud, la economía, el medio ambiente. M-E-S-A, medio ambiente, economía, salud, amor, mesa. El color azul, agua. Pero como decoras la mesa, es la inspiración. Y al final, si tu mesa es muy llamativa, si tu mesa es muy fuerte, lo van a notar. Cuando mis niñas tienen sus amigas, yo siempre les hablo de alguna forma de la mesa. Y en una ocasión, vinieron dos niñas y les dije, hay dos mesas. Una muy, muy, muy feita con agua y una de oro, pero sin agua. Si tuvieras sed, ¿a cuál mesa iría? Y las dos me respondieron, a la mesa que tiene agua. Entonces, ¿cuáles valores? Todo lo que representa vida. El agua es vida. La mentira no es vida. La desorganización no es vida. Te pones loquísima. El quejarse es horrible. No es adorno de nadie. Realmente, el quejarse, el enojarse por todo, el ser sensible por todo, es horrible. Y las niñas aprenden. Especialmente las niñas. Y es mejor ser positiva que negativa. Te ayuda a ti, te ayuda a los demás. Todo lo que es puro. La Biblia habla de lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre. Y entonces se representa con H2O. El agua, todo lo que sea puro. Que yo se la puedo, yo le puedo enseñar a mi nieta la honestidad y a una viejita, de ahí a una cuadra de distancia, la honestidad. El agua nunca cambia. La mesa sí. Tu mesa, mi mesa, sí van a cambiar, pero el agua nunca cambia. Entonces, esos valores son los que no deben cambiar. La verdad, la honestidad, todo lo que es bello, todo lo que es el respeto humano. Ahorita mucho disrespect y respeto. Pero considerar a otros mejores que uno siempre es mejor y que hay otra persona mejor en cualquier área. Yo tal vez puedo hacer muy bien en ventriloquía, pero mi esposo un día entro a mi clóset y dice, mi amor, qué relajo, a veces pongo todo y lo escondo. Pero al final es todo lo que inspira, todo lo que podamos traer bueno. Y si te das cuenta, nombré ya seis colores del arco iris, falta uno. Es el color que casi no se ve en el arco iris. Es muy, muy tenuo, es muy, muy, es como lilita. Y así, ese es el valor que yo creo que deberíamos mantener siempre y es la humildad. La humildad. Y yo lo represento con delantales. Me compré cuarenta y pico delantales blancos, de esos de carnicero, grandísimos blancos. Y cuando la gente me pedía mi autógrafo, le digo, no, yo no doy autógrafo. Más bien usted me firma en el delantal que usted también va a ir a servir en su comunidad, en su casa, en el mundo. Y yo creo que eso encierra mucho. El servir, el ser humilde y mantener algo que siempre sea puro son los valores más importantes. Si no es puro, ya es imitación. Hablemos de Dios. ¿Qué papel ha jugado Dios en tu éxito profesional? Mira, en el principio él creó una mesa perfecta. Con medio ambiente perfecto. La economía perfecta, no tenían que trabajar. La salud perfecta, tenían cuerpos perfectos. El amor perfecto. Lo único que él pidió fue obediencia. Fallamos. Y en Jesús se renovó todo eso. Entonces hubo una mesa original que ya no está. Estamos en la segunda mesa, que es la mesa quebrantada, donde recibimos a Jesús. Decir, Señor, ayúdame a reparar esta mesa. Pero hay una mesa de imitación. Se imita con plástico medio ambiente, con tarjeta de crédito, con robar, con hacer chunchullos en la economía. Y funciona. Porque, mira, Marcela, hay algo muy tremendo. Vivimos en un mundo que porque algo funciona, decimos que está correcto. Vio, mentí, no me metí en problemas. Viste, robé ella por comprarle un carro a mi hijo. Viste, no me importó la basura y ya no tengo el montón de basura en mi casa y ya lo boté en la calle. Hay una tendencia de decir, eh. Pero nos engañamos cuando decimos, logré hacer algo y ahora lo llamo correcto. No. Simplemente porque algo funciona no es correcto. Yo puedo tener un helecho, una planta divina, pero no tiene vida. No tiene semilla, no se puede multiplicar. Puedo tener un montón de tarjetas de créditos. No tiene semilla, no es semilla, ya es crédito, ya es deuda. No se puede multiplicar. Puedo tomar una fantacolita, decir, sabe a naranja, pero no tiene semilla. No se puede multiplicar, no hay vida. Puedo decirle a matrimonio que es diferente al matrimonio original, pero no hay semilla, no hay vida, no se puede multiplicar. Esas cosas pertenecen a la mesa de imitación. Entonces, en este mundo, ¿dónde está Dios en todo esto? Él nos dejó libre albedrío. Ya estamos entre estas dos mesas, la mesa real y la mesa de imitación. Y para mí, si no hubiera sido Él, su gracia, su poder, su palabra. Por eso, en mi mesa, aunque yo vaya a cualquier lugar, a las bibliotecas, a las escuelas, yo les digo, en mi mesa, yo tengo el menú, la Biblia. En mi mesa, yo me dirijo con la receta de mi favorito chef, o chef, que es el Espíritu Santo. Porque Dios es el jardinero, Jesucristo es el carpintero, y el Espíritu Santo es el chef, que nos está ayudando todo el tiempo. Señor, ¿qué le ha hecho más? Oh, más serenidad, sí. ¿Qué le ha hecho más? Más paciencia. ¿Qué le ha hecho más? Más amor, más cariño. Tranquilice, si no se tarde tanto. Y no le pedimos ayuda a Él. Todo está dado, y no le pedimos ayuda a Él. Porque la cuarta mesa es la mesa perfecta, la eterna, donde ya habrá mundo perfecto, ya no tenemos que trabajar de verdad nuestros cuerpos perfectos y nuestro amor perfecto. Pero mientras tanto, tenemos que morir para llegar allá. Ahorita estamos aquí, y Dios tiene que ser lo más importante. De hecho, no tiene que tener un lugar, Él es, Él es, y sin Él no podemos ser nada. Dios, Jesús, el Espíritu Santo y la Biblia son lo más importante. Y claro, la iglesia. ¿Qué aspecto de tu vida crees que otras hispanas podrían usar o se podrían basar? Yo sé que hay muchos, yo ya estoy súper inspirada contigo, pero hay algo en particular que tú creas, bueno, ellas pueden seguir o aprender esto de mí para que puedan alcanzar sus sueños. Te lo hago con una canción. ¿Está bien? Porque todos tenemos que confiar en algo. O confiamos en nosotros mismos, o en el dinero, o en el esposo. Esta guitarra se ve enorme, si es que es de 12 cuerdas. Bueno. Esa canción la hice en inglés y en español, y dice Confiaré. Eso es todo, confiar en Dios. Ahora, cuando estaba en México, me enfermé por la altitud. Y yo dije, estoy bien, estoy confiando. Y estaba hablando como tatarateada, y en lugar de decir confiando, dije confé. Confié, confiando. La E de esperanza. Y solo hay esperanza si hay confianza en algo más grande que nosotros, que Dios. Confiaré en el Señor, mi Dios. Confiaré de todo corazón. Yo no temeré. Él me conoce bien. Confiaré en el Señor, mi Dios. Confiaré de todo corazón. Yo no temeré. Él me conoce bien. A veces Él dice sí, a veces Él dice no, a veces Él dice no, a veces Él dice esperar, yo en Él confiaré. A veces Él dice sí, a veces Él dice no, a veces Él dice esperar, en Él yo confiaré. Dígalo conmigo. A veces Él dice sí, a veces Él dice no, a veces Él dice esperar, a veces Él dice esperar, y en Él yo confiaré. ¡Bravo! De mejor manera no lo pudiste haber comunicado. ¡Bravo! Gracias. ¡Bravo! Es confiar en Él. Es el único que podemos confiar en realidad. Claro. Es el único. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. Si tuvieras la posibilidad de tener un superpoder, ¿cuál tendrías? Es seguir siendo positiva, ver el lado positivo de todo, que todo, todo tiene algo bueno, aunque no lo veamos. Que si yo pudiera ver todo desde la perspectiva de Dios, no tendría las angustias que a veces quiero abrazar y cuidar y chinear. ¡Ay, mi angustia! ¿Cuál es tu lema de vida? Dios, familia, trabajo, comunidad, el mundo, pero Dios primero. Me enamoré porque yo quería ser monja. ¿Te imaginas? Yo me enamoré de Jesús como al mismo tiempo que empecé a tocar guitarra. Y era tan lindo porque como uno católico, verás, iba a la comunión, aquella reverencia que hemos perdido mucho en las iglesias evangélicas. Y yo decía, Jesús, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ese es el enamoramiento, ¿verdad? Pero creo que eso, seguir enamorada de Jesús. ¿Qué enseñanza nunca dejarías de dar? Como enseñanza, Mateo 7, 12, tratar a otros como a uno mismo, hacer lo que Jesús, enfocar los ojos siempre en Jesús, porque todo lo demás es vano, o sea, no es vano en sí, pero no es eterno. Todo lo demás se va y lo que nos trajo fueron palabras de vida, de vida. Marisela, ¿algo más que te gustaría agregar antes de terminar esta maravillosa entrevista? Ah, cantarles para Navidad. Bueno, tengo al abuelito, rapidito. Al abuelito, presenta, ¿cómo se llamó al abuelito? Al abuelito Pedro se lo pedía el nombre a mi mamá porque el abuelito de ella era Pedro. Y Bernabé, mi mamá bonito Pedro, porque... Hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Quién es ella? Ella es Doña Marcela. Marcelita, encantadora, Marcelita, por ti yo muero. No, 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 yo, Jesús ya murió. ¿Qué te parece a morir otra vez? No, ok, abuelito. Mira, abuelito, esta vez ha sido policía porque hicimos un evento para los policías, vamos a ver cómo nos va. Ah, sí. Mire, doña Marcela, está bonita la doña, ¿verdad? Sí, está muy bonita. Está brillando. Sí, es que ella brilla para Jesús también. Ah, ¿verdad? Ah, qué bonito, qué bonito. Mire, doña, ahora está... Mejor no, doña. No, no diga doña, diga señora. Señora, a ver, mire que ahora el cumpleaños de Jesús es la que nadie lo olvide. No, jamás. Jamás se me olvidará. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces, el niño no se pregunta, el de él no se sabe exactamente, pero mejor cuando nace en el corazón de las personas. Bueno, sí, cuando Jesús nace en el corazón de las personas. Pero, ¿se acuerda de aquella canción? De todos los regalos que el mundo puede dar, muñecos, carritos, bolas al montón, ninguno puede darme, tanta felicidad, que aquel que me diera, mi Padre Celestial, ay, Jesús, mi regalo es, Jesús, mi regalo es, Jesús, mi regalo es, no hay nada, ni nadie como él. Y este está en uno de mis CDs, todo músico original, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Dios. Sí, sí. Y también un CD que está disponible, Doble Bendición. Ah, qué bonito, ¿verdad? Que se enseña inglés y español, muchas cosas ahí, muy bonita. Así es. Cántele a... No, mejor el... El Angelito. ¿O qué, Angelita? ¿Está bien? Yo creo que sí. ¡Angelina! Bien, ok. Va a venir Angelina para cantarle el Feliz Navidad. Hasta luego. Dios me la bendiga. Gracias, lo mismo. Un placer conocerte. Igual, se torta bien, si no, no me indita. Indite a Dios. Sí, señor, siempre. Gracias, gracias. No me vaya a tirar. No, no, no. Tranquilo. Es que a veces lo tiro en la caja donde lo llevo y se maltrata la columna. Ya está despierto usted. ¿Dónde estoy? Allá, mira. ¡Ah! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ella está amiga? Sí, nos acabamos de conocer. Se llama Marcela. ¡Tuto, calla! No, Marcela. Marcela. Sí, y queríamos, como estamos en la Navidad, cántales a... ¡Feliz Navidad! Sí, esa, esa. Ok, ¿lista? Ya, yo estoy lista. ¿Sí? ¡Feliz Navidad! ¡Chao, cha, cha! ¡Feliz Navidad! Dígalo, dígalo. ¡Chao, cha, cha! ¡Feliz Navidad! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero año! ¡Felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish! ¡No! ¡Don't do that! ¡No! ¡Don't sneeze! ¡No, no estornude! ¡Perdón! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom! ¡Ah! ¡No! ¡I cannot do that! ¡Why not! ¡I don't have a heart! ¡Oh, yeah! ¡She doesn't have a heart! ¡Ella no tiene corazón! ¿Por qué? ¡Soy títere! ¡Pero tú sí! ¡Pero tú sí! ¡Tú tienes corazón! ¡Y tú puedes decirle a Jesús que venga en tu corazón! ¡Así es! ¡A muchos cristianos que son como títeres! ¡Oh! ¡No, no! ¡Ya no diga más! Dice que muchos cristianos son como títeres, ¿verdad? ¡Hacen de todo, pero no tienen corazón! ¡Pero ustedes sí tienen corazón! ¡Oh, Marisela! ¡Qué divertido! Mira, en este rato aprendí mucho de ti y de la hermosísima labor que estás haciendo. Y le doy gracias a Dios por ti y te bendigo. Que sigas bendiciendo la vida de muchas personas, porque sé que estás trayendo alegría. Que es lo más lindo, ¿sí? El Señor nos puso esos labios no para pelear, sino para sonreír y sonreírle al mundo y sonreírle a Él, sonreírle a los demás. Como dijiste, para regar amor, para dar amor. Y estás haciendo un buen trabajo con tu H2O. ¡Qué hermoso! ¡Muy, muy lindo! Y gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un placer tenerte aquí. Y espero tenerte de nuevo. Ojalá cuando saques el libro. ¿Cuándo es el lanzamiento? Con nietos, ahora tengo más ideas, pero espero que el otro año. Y está en inglés y en español. Y después tengo otros ahí que están, pero para febrero, quiero, esta canción está bien conocida, pero es una canción que se llama Un poquito de amor. Un poquito de amor, así una gran diferencia. Un poquito de amor, así a la gente sonreír. Porque te quiero decir algo, yo he ido a lugares donde ha habido un gran huracán, especialmente allá en el sur de Houston, y toda la casa se destruyó, perdieron sus trabajos, se enfermaron, pero lo único que quedó fue el amor. Y yo sé que queremos tener todo perfecto, pero el amor es lo único que permanece. Y yo animo a las mujeres, a las familias, a que se unan más, se amen más. Y que aunque sea un poquitito, un poquito de amor hace una gran diferencia. Y que Dios me los bendiga. Y aquí estamos para servirles en cualquier área que pueda servir desde nuestras mesas. Marisela, te... Una invitación. Oh, no, fue un placer y te deseo una hermosísima Navidad y un 2019 lleno de muchos éxitos más. Que el Señor te traiga todo lo que tu corazón anhela. Muchas gracias, Marcelita. Un honor de ver estar en tu programa. Saludos y espero que un día nos podamos ver en persona si vienes por acá, por Dallas. Así será. Bienvenida. Bueno, y a todos, muchísimas gracias por escuchar y espero que vean de nuevo los corredores virtuales de hispana realizada.com o en persona. Gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!